De alguna manera he sospechado toda mi vida que hay algo más para pintar. No se termina con el arte abstracto, hay algo más. Rupert Limos está a punto de cumplir 74 años. A su edad y después de 50 años de mucho trabajo se ha ganado con creces el retiro, pero él se resiste a jubilarse. Su padre era pintor aficionado y de pequeño le traspasó el interés por el arte. Durante su carrera ha transitado por varios estilos y expuesto en las principales galerías y museos de arte contemporáneo. La consagración le llegó con el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña. La escultura es un personaje mirando al cielo como si hubiera cogido una estrella y la tuviese en la mano, conectando con el universo y controlando el mar. Esto son cinco años antes o diez del avistamiento. Son premoniciones que nos vienen y que esta gente igual nos manda. No sabía lo que me iba a ocurrir. Esto es la Villa Olímpica. Esta escultura la coloqué en Atlanta para las Olimpiadas. Aquí se llama Marc, que es el nombre de mi hijo, y en Atlanta, que era el anterior, se llama Trish Hall, es umbral. Cuando estaba colocando, mi hijo estaba teniendo un accidente aquí en Barcelona y el que pasaba la puerta era él. La muerte de su hijo marcó un punto de inflexión en su vida y en su obra, pero no fue hasta 2009 que, tras una experiencia paranormal, cambió la temática de su obra, centrando su discurso artístico en dar a conocer la existencia de una raza de alienígenas llamados reptilianos. Por una chica acabo yendo a Brasil para la boda de su hermana, una tarde, que ellas no estaban, yo cojo un bloc y un lápiz y salgo a pasear por unas dunas que ya conocía. Sin darme cuenta, me había sentado delante de un ovni, se me hable una ventana con dos personajes mirándome. Un cuello alto, parecían medievales, un porte muy señorial y unas deformaciones craneales y ojos negros. Ella llevaba una tiara, una coronita en la cabeza, supongo que eran los vips de la nave o los reyes de donde fuese, no sé. Esto es lo que dibujé delante de la nave. Primero eran líneas y al día siguiente lo coloreé. Era un espacio más o menos así. Ellos vienen a mí porque saben que soy pintor y que soy escultor y que los representaré. Son como un hermanito mayor que no nos quiere perjudicar, que nos quiere ayudar. La gente que me rodea, a ver, hay algunos que están conmigo y que lo entienden y que lo admiten y otros pues que no. Es difícil de creer, mira, yo me tengo que creer muchas cosas que tampoco las veo. Y esto pues es tangible porque te lo estoy dibujando. Francesca Artigao conoce muy bien la obra de Robert Llimós, también es pintor, ha expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el MACBA de Barcelona, como él, y sobre todo les une una amistad que se remonta a la infancia. Yo referiría a Robert como un pintor predestinado o de raza. Cuando se pone en un proyecto en el que cree mucho, se lía de manera absolutamente entregada a ella. Con esta historia que él vio una gente, vio un aparato, lo que ha hecho es dulcificar su obra, que era mucho más expresionista, y ahora es como si él se hubiera enamorado de estos seres y los quisiera hacer suaves, mimarlos, quererlos, como no había hecho nunca. A mí me gustaría volverlos a ver. Si me han venido es para que yo vaya cortando el miedo, que lo divulgue y que no tengas miedo de ver un personaje con el cuello largo y con escamas. Igual dentro de 20 años, pues lo habremos visto estos personajes y dirán, mira, este loco, tenía la razón, pues ya está.